No soy yo, el que hace crecer tu alegría, y oculta en tu vida, un lugar especial. No soy yo, el que te hace soñar con la luz, y ver en la lluvia, gotas de cristal. No soy yo, es a quien tú le dices mi dueño, y yo soy solo un perdón, que no haces santa. Que te buscas, cuando sientes ganas, desea alguien que te ama, sentir de verdad. No soy yo, el que te hace soñar con la luz, y ver en la lluvia, gotas de cristal. No soy yo, el que siempre combate tu vida, tus venas y vistas, y tu realidad. No soy yo, el que pasa las noches en ver, cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro, que no haces santa. Y que buscas, cuando sientes ganas, desea alguien que te ama, sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de ti, dueño de nada. Una de quien, que hace que te mago, tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el alto mar Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada